Este es un corte informativo de la red de Altamira. Como medida de presión por la alza al precio de la gasolina, Francisco Chavira Martínez, excandidato independiente a la gobernatura de Tamaulipas, exhortó a la población a no consumir gasolina y protestar diariamente en todo el país. Llamó a una lucha de los mexicanos en contra del gobierno y esto fue lo que dijo. Usar y consumir menos gasolina. Otro boicot que en la frontera se va a dar y que es normal, que es el mercado negro, donde ahí sí hasta felicito a quienes le roban esa gasolina al gobierno porque siempre nos han dicho que es nuestra. No es cierto, la gasolina ni el petróleo es de los mexicanos. Nunca, jamás nos han regalado un litro de petróleo. Y en este boicot, los que compran en el mercado negro, ahora sí que los felicito porque van a recuperar parte del botín de lo que nos han robado los gobernantes rateros en México. Y esto se va a acabar ¿cuándo? Cuando les sigamos dando lecciones como estas. Que les sigamos diciendo no a los aumentos, no al gasolinazo en México. Y que nos unamos, boicot diario, no consumir gasolina, todos usar un solo carrito. Y diariamente una hora protestar en las presidencias municipales del país. Que saquen a la calle, que saquen su pancarta. Esta ya es una lucha, es la lucha de los mexicanos en contra de la clase política ratera de México. Para la red de Altamira, informó Hugo Ambriz.